Marta López Álamo está de nuevo en el punto de mira, días después de romperse públicamente por los ataques y críticas que reciben redes sociales. La novia de Kiko Matamoros se ha convertido en noticia por los rumores que apuntan a que su relación con Laura Matamoros no es tan buena como nos quieren hacer ver. Yo tengo una excelente relación con Laura y punto, no fue por sus motivos personales, yo la entendí perfectamente, de hecho así se lo dije en el mensaje, que entiendo que al acabar de tener hijos va a lo estrictamente necesario que sea por trabajo y yo de verdad que lo entendí perfectamente, o sea, yo se la mandé la invitación porque obviamente esa hija de Kiko se la iba a mandar, pero yo sabía que no iba a venir en el sentido de que la pobre acaba de tener un hijo, por favor, está de recuperación, postparto, lo último que querrá seguramente es meterse en cosas que no son de trabajo, yo lo entiendo. Marta tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de puntualizar las declaraciones de Kiko Matamoros asegurando que ha llegado el momento de ir a por el bebé. Piano, piano, pero bueno, pues ya llegará el día, ahora por ahora no, ya lo hemos dicho en varias ocasiones que por ahora no, porque no es el momento por mí profesionalmente y él me comprende en eso, lo cual eso a mí me demuestra muchísimo. Respecto a la reconciliación del colaborador con Anita Matamoros, la modelo ha asegurado que no depende de ella. ¡Suscríbete al canal!